Hola, ¿qué tal? Soy Gisuriel con las informaciones meteorológicas para este domingo 12 de marzo 2023. Hemos tenido el debilitamiento de la masa de aire polar en República Dominicana en las últimas 24 horas. No obstante, durante la madrugada se registraron temperaturas muy frescas, sobre todo hacia la mitad norte del territorio nacional, especialmente hacia la cordillera central, la región del Cibao y también hacia el noreste. Seguiremos viendo este ambiente fresco en las próximas noches y madrugadas, debido a que nos encontramos en la temporada frontal. Vamos a tener el establecimiento de un sistema de alta presión al norte de la región del Caribe, que estará dominando las condiciones meteorológicas, así limitando la entrada de nubosidad, pero también empujando algunos núcleos nubosos para generar solo precipitaciones dispersas. Ahora en el transcurso de la mañana veremos el firmamento parcialmente nublado y despejado para gran parte del territorio nacional, debido a la influencia de ese sistema de alta presión. Pero también tendremos alto oleaje desde Puerto Plata, pasando por el noreste hasta Punta Cana, así que mucha atención en la zona costera atlántica del territorio nacional, porque el oleaje y las marejadas estarán presentes durante las próximas 24 a 48 horas. Vamos a ver cerca del mediodía que tendremos en las condiciones del tiempo. Persistirán las condiciones secas en el territorio nacional, el sistema de alta presión, así generando estabilidad en sentido general y tornando el firmamento despejado o parcialmente nublado. Después del mediodía veremos en las condiciones del tiempo algo de nubosidad, concentrándose de manera especial hacia la cordillera central, también hacia el suroeste y hacia la región del Cibao. Algunos chubascos serán posibles en República Dominicana. Al final de la tarde, en el territorio nacional, seguiremos observando un incremento de la nubosidad. Serán los vientos que lleguen desde el Atlántico que empujen esos fragmentos nubosos. No se descartan las posibilidades de precipitaciones moderadas hacia el noreste, la cordillera central, parte de la región del Cibao, algunas localidades del noroeste, así también hacia el suroeste, pero no serán precipitaciones de importancia. Y para la noche tendremos en el territorio dominicano este aporte lluvioso, especialmente hacia el noreste, pero también hay potencial de lluvias moderadas hacia la región del Cibao. La cordillera central también podría tornarse nuboso y con precipitaciones dispersas. Algunas localidades del noroeste y la zona fronteriza podrían experimentar algunos aguaceros esporádicos y también algunos chubascos hacia el suroeste del territorio nacional. Vamos a ver mañana qué presenta el panorama meteorológico en República Dominicana. Debido a la nubosidad que estará presente en la región del Caribe central y a esos vientos que llegarán cargados de humedad desde el mar Caribe y también desde el Atlántico. No se descarta la producción de lluvias en la tarde, sobre todo hacia la región del Cibao. También hacia la cordillera central, zona fronteriza y hacia el noroeste. Y mucha atención porque a partir del martes estará acercándose al norte de la región del Caribe. Un sistema frontal que podría estar acompañado de una vaguada y así aportar durante varios días, a mitad de esta semana laboral, precipitaciones en República Dominicana. Así que vamos a darle seguimiento a ese fenómeno atmosférico que se acerca a nuestra región. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 6 y 51 de la mañana se ocultará esta tarde a las 6 y 49 p.m. Tendremos 11 horas con 58 minutos de luz solar. La luna con su salida esta noche a las 11 y 29 p.m. Se ocultará mañana a las 10 y 48 de la mañana. Está en fase menguante con 71% de su superficie visible e iluminada. La temperatura mínima para hoy, 20 grados Celsius. La máxima para esta tarde, 29 grados, con una sensación térmica de 34 grados Celsius. El contenido de humedad de 66%. Estas han sido las informaciones meteorológicas. A ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. A ritmo porque sueña, a ritmo porque lo logra, a ritmo porque ríes, a ritmo porque crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás como estando unido, el futuro será mejor. A ritmo porque se muere, a ritmo porque vivimos, a ritmo porque celebro, a ritmo porque lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Popular, a tu lado siempre. Popular, a tu lado siempre.